Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día Yo necesito seguir vivo Pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que me prometía Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Tú me lo decías y tú me insistías Y tú me decías que te iba a volver lo peor que yo creía Que me iba a llamar Pero es que yo iba a estar Para hacerme fiel Fueron más de mil noches Más todo el reproche Los mensajes de estos que me mandaba Te bote Él viviendo en noches Yo llorando de día Yo perdiendo el mundo Él haciendo su vida Otra noche más de mil noches Mira donde mire Mira donde mire, baby, ya tú no estás Me hubiera encantado Me hubiera encantado que estuviera aquí a mi lado Pero malamente estás con otro Así que, baby, I'm sorry Por no ser lo que busca Me hubiera encantado que Conmigo estás loca Tú necesitas seguir vivo Pa' estar conmigo toda la vida Siempre que estás borracho me escribes Pero sigo desaparecida Y ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día Y en la cama todo me da vuelta Me bebí las botellas sin estar de fiesta Y tu chilling normal como si no te afecta Por ti perdí dinero, mi tiempo y un par de apuestas Con todos los que dijeron que tú nunca cambiaría Yo puse el camino y tú estabas perdida Tú eras el veneno, mi mamá me lo decía Y aunque estuvieras mal, yo siempre te defendía Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo quemo el manejo Yo necesito seguir vivo Pa' estar contigo toda la vida Siempre que estoy borracho te escribo Pero sigues desaparecida Ya han pasado los meses Y fueron muchas veces que me prometías Me juraste que cambiaría Pero me fallaste al otro día Siempre eres tú en mí Tú me dejaste así Porque lo hiciste así Siempre eres tú en mí Te quiero... Tú me dejaste porque meices Tú me eres tú en mí No te necesito Si eres tú en mí No te přij pattero Tú teester�í